Son las 7 de la mañana y Honka Star Rail terminó su avance de la 2.5 y aquí te dejo el real resumen de lo que se viene en una semana. Quédate hasta el final o sáltatelo, ya te conozco Pigeon, que las recompensas de la versión están God. Empezamos con el evento principal, un evento de combate entre personajes jugables donde Lucas será el protagonista y tendremos que llegar hasta el final para ser los campeones de la liga Pokémon. Evento que nos dará un Caprotos, una Moldeante, una Corona y los últimos Edolons de Marcito. Este mismo evento nos regalará una mascotita de un Tapircito combinado con Cerdo para los que tengan a Topas. Al fin tendremos un reemplazo de Nambi y si no tienes a Topas, pues aquí tienes una opción. Luego tenemos un evento de mucho IQ porque trata de hacer muchos acertijos y minijuegos que nos darán muchos recursos. El Universo Diferenciado tendrá su update y habrán muchas más recompensas y el nivel de progreso será aumentado de 60 hasta 80. Dentro del Universo Diferenciado también tendremos nuevos sets de ornamentos, muy posiblemente para Fei Xiao y Ling Xiao. Estos serían los Drops de Voces para ascender tus personajes de nivel del tipo Electro, o sea Mose, y Viento, o sea para Fei Xiao. Eso significa que Ling Xiao usará un Drop de Voz que ya existe. Así que hay pre-farm. Rapidín, también tendremos un por dos de ornamentos y por dos de artefactos. Si llegaste hasta acá, déjame tu follow y tu like, porque estas son las jugosas recompensas de Honkai Star Rail para la 2.5. Nuestro típico y rico daily de 10 deseos en la primera semana. Me faltó decir que habrá una nueva dificultad para casualitos llorones ya que tanto se quejaban. Esto fue muy XD de ver. Y por último, el mejor regalo de Mami Fei Xiao, unos lindos 1000 jadesazos, 10 combustibles para resina y 150 cositos para subir los rastros. ¿Qué opinas de estas recompensas? Está de la conchizugaxime que ahora te subo los banners y reruns que hay tremenda sorpresa. Honkai Star Rail terminó su avance de la 2.5 y estos son los banners y reruns para la primera fase. Empezamos con un banner de la mejor furra que he visto en mi vida. Fei Xiao viene con el Mose, hasta las huevas, el Lucabro. Aquí tenemos su respectivo cono 5 estrellas que viene con el cono de Sushant, Shortplay, el cono de Luca para bajar defensa y el cono de erudición, el nacimiento del yo. Para sorpresa de todos, tenemos en la misma primera fase un fucking triple rerun. Donde volverán Robby, la mamucha de Black Swan y de Kafka que se estará cambiando de manera periódica. Lo que no sé es si escuché, si será diario o cada una durará una semana y así. Para la segunda fase tenemos al Spark el más grande llamada Link Sha que viene con Misha y Natasha para hacer la rica Rimasha. Y Gnaifen ahí cagando el tráfico. Este vendría a ser su cono respectivo 5 estrellas que viene con Encuentro Planetario de Armonía, el cono de Abundancia para recarga. Y también tenemos nuevo cono 4 estrellas donde el prota es Mose, que es de cacería. Y Link Sha en la segunda fase vendrá acompañada de mi favorita de toda la vida que salió en Honka Star Rail que vendría a ser la topacita, mi amor. Y por si no viste mi video anterior, las recompensas están increíbles, esta es la mejor de todas. Cuéntame, ¿qué opinas de estos banners y reruns? Yo iré a por todas, por la furraza, aunque pierda el 50 y el 75 que hay de ti. ¿Sacarás a Fei Xiao? ¿Sacarás a Kono? ¿Le sacarás a Idolos? ¿O estabas esperando a alguno de los otros reruns? ¿O incluso a la Link Sha? ¿O incluso skipperás todo por ir a la 2.6? Donde el único nuevo sería el mapa, que para mí es una Sakura de Naruto. Déjame tu follow y tu like a este pobre peruano que se caga de sueño. Te deseo suerte, ahorra mucho y bye bye.